¡Hola hermosas! Soy Kate y si te encuentras viendo este video es porque alguna vez te ha tocado usar lentes, pero no sabes qué tipo de gafas te lucirán mejor. No te preocupes, te ayudaremos a que identifiques cuáles son las que mejor te quedan y luzcas hermosa siempre. Para elegir las gafas ideales para ti, debes tener en cuenta la forma de tu rostro y qué tipo de gustos tienes. Así que te ayudaremos a que identifiques qué rostro tienes para que escojas las gafas más adecuadas para ti y qué monturas puedes evitar. ¿Te animas? Pues comencemos. Cara redonda. Las gafas rectangulares contrastan muy bien con la forma de tu cara y te ayudan a suavizar los rasgos redondos. Cara cuadrada. Si tienes este tipo de cara, evita usar las monturas cuadradas o con ángulos muy marcados, ya que esto provoca que se resalten más los ángulos de tu cara. Así que opta mejor por unas gafas redondas o que sus líneas tiendan a ser más redondeadas. Cara ovalada. Si tienes este tipo de rostro, eres afortunada. Espera, espera, espera. ¿Quieres verte más bonita? Haz clic aquí. Aquí, 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 aquí. Afortunada. Ya que esta forma le sienta bien a cualquier tipo de forma, siempre y cuando sea del tamaño adecuado. Para mantener el equilibrio natural de tu rostro, intenta buscar monturas que sean del mismo ancho de la parte más ancha de tu rostro. Cara alargada. Este tipo de rostro se caracteriza por ser más estrecho que otros y es más complicado acertar en la forma de las gafas. Si tienes este tipo de rostro, lo que debes hacer es buscar gafas que no exageren las proporciones de tu cara. Así que busca que sean largas de altura y más cortas de ancho. Intenta evitar las gafas tipo... Pera, ya que estas pueden resaltar mucho más las facciones de tu cara. Cara en forma de corazón. Este tipo de rostro se caracteriza por ir de mayor a menor, como si fuera un triángulo invertido. Por esto, intenta escoger monturas que sean más grandes que tu parte inferior. Cara de diamante. Los rostros con forma de diamante tienden a ser angostos en la frente y en la quijada. Y tienes pómulos más grandes. Para resaltar tus ojos y suavizar los pómulos, elige monturas que tengan la línea de las cejas definida. Nariz grande. Tener la nariz grande no tiende por qué ser un problema. Para que se te vean mejor las gafas, solo tienes que escoger monturas grandes. Espera, espera, espera. Los secretos para que seas la más linda están aquí. Haz clic aquí. Aquí, 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 aquí. Con línea fina. Esto te ayudará a que tu nariz pase desapercibida y luzca preciosa. Nariz pequeña. Si tienes una nariz pequeña, deberás usar las gafas que no sean muy grandes para evitar que parezca que no tienes nariz. Así que puedes usar una montura con un puente llamativo para que tu cara se vea más proporcionada. Al escoger gafas, la forma del rostro no es lo único que determina qué montura te quedará mejor. Tu tono de piel, color de ojos y cabello también son muy importantes. Los tonos de la piel se categorizan en fríos y cálidos. Un rostro frío tiene matices azules y rosados y un rostro cálido se caracteriza por tener mejillas rosadas y una matiz amarilla. El color de ojos en muchas ocasiones llega a ser un elemento secundario para determinar el color de la persona. Por ejemplo, los ojos azules pueden variar desde casi un violeta frío hasta un gris azulado pálido. Y los ojos castaños pueden variar desde un tono sidra claro hasta un castaño mediano hasta un casi negro. Los colores del cabello se consideran cálidos o fríos. El rubio rojizo, platino, negros azulados, blanco, cobrizo, castaño, ceniza son colores fríos. Y los colores de cabello cálido incluyen el rubio, castaño casi negro, rubio oscuro y gris. Espera, espera, espera. ¿Quieres aumentar tus glúteos? Haz clic aquí, 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 aquí. Una vez que hayas determinado si tu piel es cálida o fría, podrás encontrar los colores de una montura de gafas que sean las más indicadas para ti. Como por ejemplo, si eres de un tono cálido, puedes usar colores cac dorado, cobre, durazno, naranja, coral, gris claro, rojo fuerte y azul cálido. Pero si por el contrario eres de té esfría, los mejores tonos para tu montura de gafas son negro, plateado, rosa oscuro, gris azulado, ciruela, magenta, rosa, jade y azul. Ahora que sabes qué tipo de montura puedes usar, no dudes en elegir las gafas de buen material. Para esto, pide a tu óptica que te explique qué tipo de material es cada una. Si llegaste a esta parte del video, comenta tres caritas con gafita. Hermosa, su opinión es lo más importante. Me encantaría saber si tienes gafitas. Déjame tu opinión en los comentarios. Un saludo muy especial para todas las chicas que nos apoyan. Muchas gracias chicas por todo su apoyo. Recuerda que si quieres que te salude, deja en los comentarios el hashtag Gatesalúdame. Y te saludaré en los próximos videos. Date prisa porque solo saludaré a los diez primeros comentarios. Te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Soy Kate. Si quieres conocer más sobre tu signo zodiacal, suscríbete.